Un sabio gruñón, pero muy cabrón, tiene para ti 16 reflexiones no aptas para mentes sensibles. Ponga atención, que la soledad no lo haga meterse en los brazos equivocados. No permita que una persona le enseñe dos veces que no te quiere. El miedo será tan grande como tu mente lo permita. Unos lo pierden, otros lo exprimen, algunos lo aprovechan, hay hasta quien lo desperdicia. Pero todos saben que no hay tesoro más valioso que disponer de tiempo. La vida te da todo lo que necesitas, con la condición de que no dudes lo que te mereces. No espere que todo el mundo entienda su viaje, especialmente si nunca han tenido que recorrer tu camino. Ama a tu enojo, ya que te está enseñando lo que ya no quieres permitir. El problema es que un rumor mal contado te puede hacer odiar al inocente y amar al hipócrita. Un error que te vuelva humilde es mucho mejor que un logro que te vuelva arrogante. Vivamos la vida, olvídate de tu edad, date gusto a ti, no a los demás. Se dice que mantenerse alejado de los familiares hipócritas y culeros es el primer paso para vivir en paz. Todo es difícil hasta que se logra. Todo da miedo hasta que se conoce. Todo importa poco hasta que se pierde. Muchas personas no te quieren perder, pero se les olvida cuidarte. Lo mismo para nosotros, descuidamos lo que en realidad debería ser valioso. No te puedes curar en el mismo ambiente donde te enfermaste. No pretenda que sus relaciones o hábitos tóxicos cambien por sí solos. Observe, sin juicio ni condena, lo que condenas te somete, y en eso que juzgas es en lo que te conviertes. No critiquemos a lo pendejo en pocas palabras. No sufra por el tamaño de su miembro. Recuerde que el tamaño de la nave no importa, sino cómo se mueva el piloto. Sin desahogarnos, nos terminamos ahogando en nuestras preocupaciones, temores y emociones guardadas. ¡Gracias!